¡Hamburguesas gratis y más! Rinconeros, bienvenidos una vez más a una nueva exploración. En esta ocasión hoy nos acompañan ahí atrás a la preopertura de Carl's Jr., claro que sí. Nos van a estar acompañando para probar los diferentes sabores que nos ofrece este lugar y también saber por qué sigue siendo el favorito de muchos. También vamos a pasar a ese tip de cómo tener un año completo de hamburguesas gratis, en específico la Famous Star. Vamos a probar. En primer lugar tenemos que saber cómo llegar. La mayoría de la gente agarra esta entrada como su entrada principal, entonces tomándose como referencia caminamos hacia la derecha, nos vamos hasta el fondo a donde se están estas escaleras que les estoy enseñando y hay una parte nueva que no muchos conocen. Es un nuevo comedor y aquí podemos encontrar claramente a Carl's Jr. Y bueno, esta vez igual nos tocó probar la Famous Star para poderles decir que está deliciosa. Es la clásica hamburguesa con la carnecita suavecita, rica. También probamos la Western Bacon, que claro que sí, igual está muy rica. Los aros de cebolla, 10 de 10. Y también por aquí tenemos, que todavía nos la estamos terminando, una malteada de Oreo. Riquísimo todo. ¡Fabliiski! Dinos cuál es tu hamburguesa favorita. ¡El diablo! Y tú, Yanita, después de comer tantas hamburguesas, ¿cuál fue tu favorita? La Western Bacon, que es la que estoy comiendo. Exacto, esa es la mejor, la verdad, la verdad. Ok, Fabián, pero ¿y cómo obtengo mis hamburguesas gratis? Ahí les va. El día de la apertura oficial, que es este 21 de junio del año 2023, tienen que venir a este establecimiento que tenemos atrás, que es el de Plaza Las Américas, y venir a formarse. Las primeras 50 personas en llegar, van a tener su año gratis de hamburguesas, en específico, la Famous Star. ¿A poco no estaría rico? Pero bueno, hablando de rico, nosotros así es como definiríamos este lugar. Ya sabemos de antemano por qué es que sigue siendo el favorito de muchos. Esperamos puedan venir, obtener su año gratis de hamburguesas, y al igual que nosotros, llevarse un muy buen sabor de boca, como bien se merece. Nos vemos en otro video, y rinconcito, desbloqueado. ¡Gracias!